Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dicen la reina del robo por metir tu de hielo Algunas quieren ser yo pero no les digo para que me entiendes y no, no Tú te quedaste solo y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás y yo les digo que no al fin Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no fallan, al manejando tus curvas pa' ver donde me llevas Te haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce, no me he olvidado, aunque eso es lo que escucho Pa' que pienses en mi, baby, hasta cuando te duche Suena y suena y la abrí como un estuche Como la puse, me seduce, no me he olvidado, aunque eso es lo que escucho Pa' que pienses en mi, baby, hasta cuando te duche Si me gustas porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te oí